Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy tenemos como invitados a dos personas especialísimas. Me refiero a la máxima soprano ecuatoriana, Beatriz Parra Durango y a Roberto Salazar. Él es colombiano y nos van a contar de un evento que ustedes no se pueden perder, que es justamente ahora de noche a las 7 y media de la noche en el Teatro Centro de Arte. Entonces, Beatriz, muchísimas gracias. Qué honor, qué honor tenerte acá. Y de paso te voy diciendo que me encantaría tenerte en otro programa porque quisiera hacer un programa especial solamente hablando de tu trayectoria y de ese legado maravilloso que nos dejas en las artes. Muchas gracias. Tú sabes que para mí siempre es un gran gusto, gran honor, estar invitada en este salón de conferencias y de entrevistas importantes como el tuyo. Muchísimas gracias. Roberto, muchísimas gracias por estar acá. Has venido desde Colombia para hacer la celebración de 15 años de la fundación de Beatriz Parra. Ciertamente. Muy contentos. Finalmente esta noche vamos a presentar nuestro espectáculo cuyo nombre es El Amor Vuela por Todas Partes. El Amor Vuela por Todas Partes. En donde Roberto Salazar, que está aquí con nosotros, él es el director de la Fundación Ópera Estudio, ¿cierto? De Bogotá. Y está justamente dirigiendo esta obra maravillosa que es Esta Noche. El amor vuela por todas partes y el amor vuela también por todos los tiempos. Así es. O sea que se va a hacer algo que tenga que ver de esta conexión de todos los tiempos. De todos los tiempos, de todas las voces, porque estamos comenzando. Esta es una primicia que tenemos en la fundación. Yo creo que va a ser un éxito muy bello, porque estamos poniendo en el tapete, digamos, en el escenario, a voces infantiles lindísimas. Niños que yo creo que serán en un momento artistas de la patria. Coros infantiles, el coro municipal Juan Pueblo, el coro del Colegio Nueva Semilla. Solistas infantiles de algunos colegios que están no solamente cantando breves canciones pastorales del siglo XV, sino además diciendo poesía de acuerdo a lo que va del programa de los diferentes, digamos, trozos más importantes de las diferentes épocas de la lírica. Entonces es un trabajo bellísimo porque es de unión, unión, paz, amistad entre los colegios a través de sus niños, ¿no? Qué maravilla. Roberto, justamente Beatriz nombró una palabra importantísima, una palabra que debería ser nuestro día a día, pero que lamentablemente no es, y es paz. Tengo entendido que tú estás coordinando algunos eventos que tienen que ver con la paz de Colombia, que implica también la paz del mundo. Claro, estamos muy agradecidos además con el Ecuador porque han facilitado en Quito las conversaciones con uno de estos grupos y esto va a ser muy importante porque nos va a permitir abrir nuevos espacios en los cuales prime la convivencia y no la violencia. esto va a permitir que millones de niños tengan una vida feliz, que produzcamos más, que seamos más creativos. y esto es una ilusión de millones de colombianos, ¿no? Y también en eso nos acompaña el mundo entero. Entonces, pues, estamos trabajando en Colombia muchos artistas en este camino de acercarnos, de abrazarnos, de ser más suaves y amorosos. Y entonces, pues, cuando se presentó la oportunidad de venir en este momento, hablamos con Beatriz sobre que Ecuador también está en un momento en el cual es más importante expresarse amor que expresar contradicciones. Y es tan importante justamente incluir a los niños y a los jóvenes en todo lo que tenga arte porque el arte, los deportes y ciertas otras actividades son justamente los que los mantienen lejos de pandillas, de drogas y de estarse peleando simplemente por un bullying. Claro. Y aquí hemos encontrado padres de familia, profesores, directivos de colegios, muy dispuestos a facilitarnos sus aulas, sus alumnos, sus hijos, porque han tenido que hacer un gran esfuerzo de trabajar los domingos, los sábados, a horas que usualmente no lo hacen, dejando su tiempo libre para invertirlo aquí. Y entonces los niños están empezando a vivir experiencias con la poesía, por ejemplo. Entonces, aprendiendo a pronunciar la poesía, a imaginarse desde adentro cómo vibra el cuerpo. Y tú, pues, que escribes poesía, lo puedes saber muy bien, cómo es de agradable viajar con los sonidos de las palabras, con la posibilidad de hacer imágenes que transporten a la gente, que la hagan vivir ese otro mundo, ¿no? Que a veces a uno se le olvida que las palabras son importantísimas. Importantísimas. Y de esto justamente un queridísimo amigo mío, un poeta maravilloso que tienen ustedes en Colombia, que es el coronel Héctor Corredor Cuervo, ha escrito bellezas sobre la paz. Entonces, regresando a lo del evento de hoy día, Beatriz, mencionabas pastorales del siglo XV. Así es. Son pequeñas canciones, como su nombre lo dice, dedicadas a la belleza de la naturaleza, a la bondad de la naturaleza, a la comunión que tiene que tener el ser humano con la misma y el respeto a la misma. Entonces, las niñas van a cantar sobre eso. Son obritas difíciles, pero muy lindas y muy factibles que las cante una chiquilla de 10 años, de 8 años, hasta de 12, ¿no? Entonces, ellas van a estar en la escena, están estudiando su actuación, están siendo artistas infantiles. Yo tuve una experiencia maravillosa hace unos tres, yo creo que son dos años atrás, estando de jurado del concurso mundial de canto e infanto juvenil que propiciaba el héroe Bratsova, la gran mesosoprano rusa. Bueno, allí oí maravillas, niños hasta de los chiquitos de los 6 años que ya tenían un diente menos, era un artista, esa artista que salió con una canastita llena de flores, era de, creo que era de Hungría, esa niñita, representante de Hungría. Bueno, se ganó, si no el primer premio de los cantantes, porque no podía hacerlo también a esa edad, ¿no? Pero era la mascotita y tan linda que causó admiración. Entonces, yo dije, no, ¿por qué Ecuador no tenemos una cosa así? Que no sea un concurso, porque el concurso siempre como que te pone a querer ganar algo, ¿no? No, un festival de niños, espero en algún momento hacerlo, pero ahora lo estamos haciendo con Roberto y con Beatriz, con su coro Juan Pueblo, sacando de ahí los solistas. Con Beatriz Gil, tu hija. Beatriz Gil, mi hija, con Enrique Silva, con su coro de Nueva Semilla y el de Juan Pueblo también, donde es asistente, seleccionando las voces. Y mis alumnos, mis propios alumnos del Conservatorio María Calas, escogiendo los más timbraditos, ellos han hecho un concurso interno para ganarse su puesto. Y entonces estoy como que cumpliendo una meta, ¿no? Que no es un festival grande, pero es un muy importante evento. ¡Qué maravilla! Entonces, ya saben ustedes, siete y media de la noche, hoy de noche, en el Teatro Centro de Arte, es este festival que no pueden dejar de ir. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invito a que ustedes sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vaya muy lejos, que ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! En noviembre del 2016, Beatriz Parra, que nos acompaña ahora en Mesa de Análisis Arte y Cultura, recibió el premio máximo, que es el premio Eugenio Espejo. Ella está aquí con nosotros, contándonos de que también es una persona que se entrega a la comunidad para justamente poner estas semillitas de arte en estos niños, estos jóvenes. Y está acá Roberto Salazar con nosotros, él viene de Bogotá justamente para ayudarnos esta noche en algo que escénicamente va a ser maravilloso. Va a ser muy especial, una sorpresa para la comunidad. Es la primera vez que vamos a presentar realmente este teatro lírico actualizado, modernizado. La gente, si vamos a hacer un pedazo de la ópera Carmen, no será la tradicional, será sorpresas enteras de un paso al otro, ¿verdad? Sí, pues dado que es tan hermoso el entorno de Guayaquil, sus ríos, su proximidad al mar, entonces el espectáculo está atravesado por el agua. ¡Ay, qué maravilla! Entonces la gente va a sentir que hay un medio en el cual, del cual nace y en el cual se reproduce una imagen, otra. Y eso tiene un poco de magia. Además, tenemos el respaldo de unos enormes artistas plásticos que nos han prestado su obra, ¿no? Los grandes pintores desde el siglo XIV hemos escogido 50 obras de la pintura clásica y va a ser todo un descubrimiento, ¿no? Botticelli, Rubens, Miró, en fin, está hasta Guayasamín. Allí nos hemos permitido tenerlos allí y son un referente también para que esté todo ese mundo que nos inspira para cantar, divertirnos, gozar con la presencia de unos y otros. O sea que estamos hablando que es una mezcla literalmente fluida, porque estamos hablando de agua, una mezcla de artes, lírica, pintura, artes escénicos. Así es, se une todo, inclusive la danza, porque hay coreografías que han montado los propios cantantes, mejor dicho, con la coreografía de aquí del director. En un proceso de creación muy especial, desde ejercicios de yoga y atayoga, para tomar lo mejor de su expresividad, de su corporalidad y entrenarlos de manera que ellos sean muy espontáneos, ¿no? En eso llevamos meses trabajando, a veces a larga distancia, a veces conmigo acá. Eso te iba a preguntar, porque tú estabas en Bogotá cuando has estado coordinando todo esto. Y es la belleza también de este tiempo nuestro, de la electrónica, en que sentimos que estamos aquí al lado. Exacto, entonces hemos tenido mucho de ese intercambio. ¿Qué me dices? Ocho de la mañana, rumbo, hola Betty, buenos días, ¿en qué vamos? Y comienzo la conversación de trabajo a través del chat famoso, que me ha tocado aprender a utilizarlo, porque no se me va la onda cada ratito. Igual con los cantantes, ¿no? Mandando mensajes, mandando imágenes, mandando videos y videos. Ahora, hay gente valiosísima también, cantantes profesionales nuestros. Claro que sí, tenemos invitados a la soprano Vanessa Lamar, la mezzo-soprano María Augusta Jibaja, que ya estuvo aquí en el Festival Internacional de Canto Lírico Ciudad Santiago de Guayaquil. Que estuve yo ahí aplaudiendo. Que por cierto, y una vez vamos a mandar un dato, se repite, ya es la segunda vez que vamos a hacer este festival, así mismo en el mes de agosto, y serán invitados los que quieran venir realmente, y vamos a tener invitados internacionales importantes, así mismo todos jóvenes cantantes, que se están abriendo al mundo, y que vamos a recibirlos en Guayaquil. ¡Qué maravilla! Tuve la oportunidad de ver a Vanessa Lamar, por un lado, en el festival que coordinaste tú, el Festival Santiago de Guayaquil, y también en la obra Les Miserables, una muy linda actuación. Entonces está Vanessa, está María Augusta. María Augusta. Y de tenores bajos, ¿quiénes hay? Tenor Andrés Córdoba, él es un tenor ya muy conocido, bellísima voz, buena técnica. O sea, es un profesional, ¿no? Tenemos también el bajo Fabián González, que todos los conocemos, en Ecuador y también en Colombia, porque él estuvo allá estudiando un año y vivió un año, y cantó en la ópera en Cali. Entonces son... Maravillosa voz. Y los nuevos cantantes también que van a estar, que son ya premiados a nivel, nuestro nacional y nuestro parreño, César Parreño, que acaba de... Primero que ganó el primer premio de canto en el concurso de Cuenca, y se preparó para las audiciones en Estados Unidos. Y tengo el gusto, el orgullo de decirlo, que César ha sido escogido en los cuatro sitios donde se presentó. Pero el que más posibilidades le ha dado y el que más entusiasmado estaba con César, era nada más que la Academia Junior de Nueva York. ¡Qué maravilla! Eso, si él sigue en su carrera, es un paso para todos los teatros del mundo. ¡Qué maravilla! Y él termina esos cuatro años o tres años que le toca estar allá. Lindísimo. Entonces yo estoy muy orgullosa de mi alumno. Entonces les cuento. Tenemos cantantes profesionales de lírica, que son de Quito. Hay gente que ha estado viviendo y participando en Cuenca. César Parreño, nacido en Manaví. Él va a poner a Manaví adelante. Tenemos una colombianita también que vino a estudiar acá hace tres años. ¡Ay, la vi es maravillosa también! Karen. Karen Borges, entonces ella ya se dio su grado bachillera. Y estuve justamente en su graduación como bachillera. Como bachillera. Como bachillera. Entonces vamos a ir pasando, Roberto. Vanessa Solórzano, que es la coloratura también que se terminó su estudio de bachillerato. Bueno, son todos los nuevos valores de la patria. Y los coros dirigidos con alguien tan profesional como... A ver, pónganle el bavero, por favor. Por favor, por favor. Como tu nieto, que en realidad es... Enrique Antonio Silva Gil. Es maravilloso. Él es muy profesional. Además, debo decirlo, que no solamente ha estudiado acá. Él estudió también en España. Estudió un poco de composición y de dirección también. Y luego, ¿sabes qué? Es bastante completo porque ha tenido la suerte también de ser hijo de la abuelita, hijo de la mamá. Eso te iba a decir, es que es una joya genealógica en cuanto al padre. El padre músico, el abuelo gran músico. Dentro de su sangre tiene a Enrique Gil Gil, a Alba Calderón, a tu papá, Beatriz Parra, Beatriz Gil, Lucho Silva Parra, Luis Silva Guillén. Imagínate, ya si ese niño no salía súper máximo artista, no sé qué. Y ha tenido como con nosotros, que somos viajeras constantes, siempre como viajar y ver desde chiquitos museos, ir a conciertos porque no había con quién dejarlo. Entonces, eso te da un poder de selección de lo que tú quieres, de lo que tú puedes. Y esa sería la, yo me impuesto esa labor de mantener a la gente nuestra, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, comunicados con lo que es la cultura humanística. Porque tú no te puedes cerrar solamente al folclor, que es maravilloso nuestro folclor, y de hecho siempre lo tenemos en la música. Sino que hay una música académica también, una música, digamos, en la lírica. Hay cosas maravillosas que puede dar Ecuador al mundo. Así es. Es momento de una nueva pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Recuerde que usted puede seguirnos en redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como UCSGTV, también estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pueden seguirnos en cualquier red social. No se vaya lejos. Ya volvemos. Gracias. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Estamos conversando con Beatriz Parra y Roberto Salazar. Ellos nos están contando sobre este evento maravilloso que sucede justamente hoy día. Lo lindo de Ecuador es que es un país chiquitito. Así es que en dos o tres horas, máximo ocho, ustedes tienen tiempo de agarrar ese carrito, de estar aquí en Guayaquil y no perderse este evento. ¿Dónde va a ser el evento, Roberto? Repíteme. En el Teatro Centro de Artes, en la sala principal. En la sala principal. ¿A qué horas? Siete y treinta, esta noche. Siete y treinta de la noche y el evento es Fantasía Lírica, ¿cierto? Sí. El amor vuela por todas partes. Así es. Que eso es lo que esperamos nosotros. Que lleguemos con nuestro mensaje de amor, de paz, de unión. Los niños, los colegios mismos, entre ellos, tienen que llevarse bien, tienen que unificar su sentir y la proyección a lo que ellos tienen que dar también para la comunidad. Porque también los niños dan mucho. Absolutamente. Ahora, entonces, más o menos suena como un grandioso musical y cuando pensamos en musicales no podemos dejar de pensar en estas obras maravillosas que suceden a veces en Broadway. Ajá, eso nos la van a hablar así. Y de cierta manera, digamos, de cierta manera en la brevedad de las escenas, el impacto que hemos querido que cada una de ellas tenga en el público por la iluminación, por el trabajo de video, el vestuario, maquillaje y tocados. En fin, son como 18 composiciones hechas con mucho cuidado, mucho amor y todas tienen en el trasfondo el tema del amor, del amor de la pareja, del amor por el medio ambiente. En fin, de todas maneras son mensajes muy hermosos y están ligados con poemas. De manera que... Y entonces por ahí alguien, un pajarito me contó que había algún tipo de ligar justamente con el West Side Story. Sí. Un buen día se apareció Bernstein y entonces dijimos, claro, también el tema de la migración, el tema de dónde vivimos, qué pasa con el lugar donde estamos en este momento. Tomamos algunos elementos de allí y todo el tema también de la coquetería, la manera como las chicas atraen a los jóvenes. Porque también hay allí una especie de conflicto que se resuelve y es como estos jóvenes que pueden ser muy... La expresión de lo que uno oye y ve en la calle o en la televisión contemporánea o en los videos es esa expresividad urbana. Entonces, la parte final del espectáculo se refiere a eso, ¿no? A la nueva gestualidad que uno puede encontrar en la calle, en el hip hop, en el... En el mismo rap. En el rap. El rap en sí tiene una métrica, una musicalidad tan interesante que estoy segura que si alguien escribe poesía, ya le ha puesto de alguna manera algo de atención a la poesía urbana que está en el rap. Claro. Y eso es importante destacarlo, es importante valorarlo porque pues también es poesía, también es arte. Totalmente. Entonces, hemos tenido algunos elementos de eso y también del graffiti. Ah, qué lindo. Entonces, el fondo que está al final del espectáculo se refiere a eso, al graffiti que es también una expresión, pues, popular pero también artística. O sea, es el que se atreve o los espacios que le dan. Hoy en día ya hay gobiernos municipales que legislan y permiten que en ciertas partes... Puedes hacer graffiti como un arte en una pared. Exacto. Y te cuento, Roberto, para que les cuentes a tu gente en Colombia, que justamente en Guayaquil, Ecuador, nació la primera formal escuela de graffiti. Qué maravilla. Y que tienen los 17 de diciembre es su aniversario. Ahorita, a este punto de la vida, creo que son cinco años, seis años, tal vez un poquito más. Porque es que además es maravilloso el desarrollo que hay, ¿no? Yo le decía a Beatriz que cuando volví después de muchos años me maravillé con esto, ¿no? Los puentes por debajo... Con los murales. No son ruinosos, sino que están adornados con arte. Claro, claro. Y hay grafitis con poesía. Tú sabes que justamente en Manaví vi un graffiti al pie del mar, en un murito al pie del mar, que decía... ¿Dónde te recuerdo sin que no me duela? Y sabes que me agarré de eso y salió un poema eventualmente, pero mira tú, salió de un graffiti, de una poesía callejera. Ahora, regresando a los clásicos, tengo entendido que va a haber música de Mussorgsky, ¿qué nomás va a haber? Mozart, Mussorgsky, Dvorak, ¿no? A ver qué... Vicente, Vicente, una versión muy especial. Con nuestra Viuda Alegre, dos trozos de dos segmentos de Viuda Alegre muy alegres, preciosos. Entonces, la zarzuela también va a estar presente con un área de una canción del tenoro. Entonces, hay de todo, todo lo que significa lírica. No queda nada, desde los madrigales hasta lo moderno. O sea que básicamente podemos hablar de que la audiencia puede ser tal vez desde los 7 años de edad hasta los 107. En adelante, para todo público, a toda la gente le va a gustar. Para todos va a ser una sorpresa, va a ser un espectáculo. Pero además, dentro de todo el modernismo que se puede soportar en Guayaquil, ¿ya? Más o menos, ¿cuánto tiempo dura, Roberto? En total es hora y media. Sí. Con un breve receso de 10 minutos para comentar, más que para descansar, creo yo que es para que la gente intercambie opiniones. Y bueno, esperamos que aplaudan mucho a sus coterráneos, ¿no? Porque son la gente, los niños, los jovencitos, los artistas. La gente que en lugar de estar tomando por allí un café o una cerveza o yo qué sé qué, está trabajando, está estudiando, preparándose. Y los artistas ya, artistas profesionales que nos acompañan, sabes que también es una oportunidad maravillosa de estar haciendo algo nuevo para su ciudad. Absolutamente. Entonces, celebrando los 15 años de la fundación Beatriz Parra. Yo ya estoy preparada para estar parada ahí en ovación. Y la hermandad con la fundación Ópera Estudio de Bogotá. Roberto Salazar, Beatriz Parra, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por contarnos estas cosas maravillosas que suceden en nuestro arte y nuestro espacio. Es hora de despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Los invito también a ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde sus oficinas o que tal vez nos tienen en sus teléfonos celulares desde cualquier parte del mundo. Que en Ecuador se hace mucho arte y estas son dos de las personas que están poniendo de su parte para que todo salga lindo. Esta noche, Fantasía Lírica, el amor vuela por todas partes. Siete y media de la noche en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, Ecuador. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y los espero la próxima semana. Hasta luego. Mesa de Análisis, Arte y Cultura Mesa de Análisis, Arte y Cultura